¡Que comience el desafío! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creerlo! ¿Qué has hecho? Aún no he hecho nada. ¡Por favor, basta! ¡Seguro! Tengo un nuevo desafío para ustedes dos. Cambiarán de estilo, jovencitas. Ahora veremos cuánto valen realmente. ¡Disfruten! ¡No, no! ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? ¿No lo entiendes? Tenemos que cambiar los estilos, tonta. Así que toma tu caja. ¡Claro! ¡Oye, cuidado! ¡Lo siento! Interesante. ¿Qué pusieron aquí? ¡Wow! Esto es asombroso. Es justo lo que necesito. Tal vez yo tenga algo. Veamos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Solo esto? ¡Esto es injusto! ¡Genial! Con esto podré quitar el maquillaje viejo fácilmente. Es tan suave. ¡Magnífico! Bueno, si no tengo otra opción, está bien. No está tan mal. Solo... ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¡Maravilloso! Todo limpio y brillante como nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una pesadilla. ¿Y ella? Lo tiene todo. ¿Por qué? Y una cosa más por aquí. ¡Sí, sí! Eso es demasiado para una persona. Yo también lo quiero. ¡Hola, hermosa! Es divertido, pero aún necesito descubrir qué hacer. Supongo que tengo que tomar un baño. Así que aquí vamos. De hecho, no me molesta en absoluto. Es cálido y agradable. Sí, y tengo una pequeña bomba. Usemos esta belleza ahora mismo. ¡Mmm! ¡Es perfecto! ¡Maravilloso! Y hasta puedo quitarme el maquillaje ahora. ¡Guau! ¡Es tan refrescante! ¡Increíble! Muy bien, fue realmente divertido, pero es hora de quitarlo. ¡Increíble! ¡Simplemente increíble! Sí, resultó ser efectivo. Entonces, ¿qué sigue? Curioso. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Lo hacen a propósito? ¡Guau! ¡Ahora puedo tener el mejor maquillaje de todos! ¿El mejor, dices? De acuerdo, te dejaré tener uno. ¡Tengo! ¡Atrápalo! ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto es hilarante. Pediré prestado algo. ¿No te importa, verdad? Por fin. Ahora puedo hacerlo mucho más rápido que ella. Sabes que prefiero los colores oscuros. Sin embargo, esta vez tendré que elegir lo contrario. Es la primera vez que intento algo así, por lo que estoy un poco nerviosa. Y también lo haremos brillante. ¿Por qué me está pasando esto? Ella se está divirtiendo mucho allí. Y yo casi he terminado. ¡No, por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Has robado mi maquillaje! ¡No queda nada, nada! Oye, cálmate. Sí, hay algo. Rápido. El tiempo se acaba. Tengo que hacerlo muy rápido. Y una luna. Sí, lo hice. ¿Ves? Hice mi mejor esfuerzo. ¿No es increíble? Sí, te ves genial. Pero espera un minuto. ¡Guau! Nunca lo había visto tan de cerca. Es hermoso. Solo que tengo que apretarlo un poco. ¡Sol, querido! ¡Oh, guau! Hermosa luna. Mi belleza plateada. ¿Realmente eres tú? ¡Te ves fantástica! Y yo también. ¡Hagámoslo! Incluso empiezo a gustarme. ¡Guau! Todo se ve tan diferente ahora. Ni siquiera podía imaginarlo. ¿Pero qué pasa con mis labios? ¡Dios! Están secos. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Señor oso? ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿Ah? ¿Qué? Señor oso querido, estoy aquí. ¿Podrías compartir un poco de miel conmigo? Por favor. ¿Miel? ¡Claro! Solo déjame levantarme. Aquí, tómala. ¡Oh, muchas gracias! Eres muy amable. Solo necesitaré unas pocas gotas de eso, pero aún así, recuerdo que lo hice una vez y me ayudó. Así que vamos a poner un poco en mis labios. Muy cuidadosamente, eso es. Ahora tenemos que agregar algo de azúcar. De esta manera también tendrá un efecto exfoliador. Sí, justo así. Ahora con algunos movimientos de masaje eliminaremos toda la piel muerta. ¡Justo como dije! Hizo el trabajo perfectamente. ¿Y ahora cuál elijo? Creo que me quedaré con ambos. Juntos crearán un tono más encantador. ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Wow! Tengo que jugar con algunos tonos también. Así que esto servirá como base. Lo pondré sobre toda la superficie. Sí, esta es la mejor opción. Y esto lo iluminará todo en el medio. ¿No es maravilloso? Es brillante y colorido. ¡Es oscuro y sombrío! Ambas lo hicieron perfectamente, pero está lejos de terminar. Ahora tienen que cambiar el color de su cabello. ¿Cabello? Nunca lo lograrás. Oh, sí, lo haré. Ni lo dudes. Usaré el viejo método para hacerlo. Nunca ha fallado antes. Y te permite seleccionar color con la mayor precisión posible. ¡Mira esto! Oh, seguro. Lo miraré de cerca. Solo espera. ¡Yujú, querida! ¿Qué pasa? Ni siquiera el poder de la noche te hizo más inteligente. ¡Qué extraño! Esto va a ser divertido. Ella no lo ha notado. Está listo. Ahora finalmente puedo teñirme el cabello. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está volviendo verde? ¡Disfruta! Y yo procederé con el cambio de mi cabello. No seguiré tus métodos. Son estúpidos. Tengo que estar segura de que el color es correcto, así que lo aplicaré directamente a mi cabello. Esto será increíble, estoy segura. Esto es una catástrofe. Todo está arruinado. ¿En serio? Bien hecho. Ahora mírame. No, mírame a mí. Estoy tan emocionada. Pero aún nos faltan algunos detalles más. ¿Qué piensas? Sí, gran idea. Ahora dame eso. Lo usaré para mi corona. Solo tengo que cambiarle el color primero, así coincidirá con mi estilo nocturno. Ahora va de tres en tres. Entonces necesitaremos pegarlos juntos con algo de pegamento y purpurina. Justo así. Oh, ¿puedo? Gracias. Esto irá justo aquí, en la parte más importante. Y mis pulseras también. Todo es negro y azul, bebé. Oh, y por supuesto, algo de plata brillante. Los tres se complementarán maravillosamente aquí. ¿Qué más? Perlas, claro. ¿Cuántas más mejor? Más es más. Y lo principal no sería una corona real sin esto. Listo. Ahora déjame probármela. Wow, superó todas mis expectativas. Soy como una verdadera reina de la noche ahora. Ahora, escúchame rugir. Oh, Dios mío, es tan hermosa. Pero no hay tiempo para admirar. También necesito hacer una corona. Aquí estamos. Haré que parezca auténticos rayos de sol. Uno por uno, aquí vienen. Pero los rayos del sol no deberían ser blancos. Deben ser dorados. Voy a arreglarlo. ¿Listo? Aguanta la respiración. Wow, no es de extrañar que digan que la belleza salvará al mundo. Salvará todo el universo. Y mi desafío de hoy, por supuesto. ¡Upsi! Nos olvidamos de la ropa. ¡Corre! Apúrate. Debe haber algo decente aquí. ¡Ay! ¿Dónde? Vamos, lo elegirás más tarde. Este y este. Lo necesito todo. Oye, no me empujes. Cuida tus codos. Es tu culpa tonta. ¡Ay, lo hiciste de nuevo! Ahora, ¿qué deberíamos poner? ¿Esto? Sí, gracias. Aquí vamos. Entonces, ¿cómo me veo? Te ves bien. Gracias, ¿lista? Sí. Francamente, no pensé que me encantaría tanto. Y siempre pensé que el estilo nocturno no era para mí. Bueno, no has perdido mucho. El estilo diurno es mucho mejor, créeme. ¿Estás segura? Creo que ambos son increíbles, ¿o no? Está bien, quizás. Lo son. Lo he visto por mí misma. ¿No lo has visto tú? Como sea, igual gané. Nah, dejemos que nuestros espectadores decidan quién ganó. Está bien, así que déjanos saber en los... Esto es increíble. ¿Qué haces ahí, jovencita? ¿Qué es esto? ¿Acabas de tomarle una foto? ¿No te permiten teléfonos celulares? ¡Mi teléfono! 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 ¡Mi teléfono se fue! ¡Mi teléfono se fue! ¡Mi teléfono se fue! ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¡Esto es malo! ¡Esto no puede ser! ¡Tú eres yo! ¡Y tú! ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡La próxima clase está comenzando! ¿Qué hace ella con todo este pelo? ¡Hola, clase! ¡Tenemos una prueba hoy! ¡Eres tan graciosa! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Jesse! ¿Por qué nadie me escucha? Por favor, yo soy el profesor aquí, ¿de acuerdo? Y hoy tenemos un examen, chicos. ¿Un examen? ¡Oh, hombre! ¡Pero! ¡Pueden usar su teléfono! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Buen examen! ¡Esto va a ser súper fácil! ¡Esto es increíble! ¡Profesor, terminé! ¡Oh, perfecto! ¡Tuviste un 9.9! ¡Un 10! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡De nada, cariño! ¿Quién es el siguiente? ¡Ay, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Ratízalos primero! ¡Está bien, está bien! ¡Tengo esto! ¡Oh, no! ¡Mis compañeros de clase están aquí! ¡Hola! ¿Por qué no estás vestida como Harley? ¡Quedamos en eso, sí! Bueno, yo nunca lo haría. Sus faldas son demasiado fortas. ¡Oh! 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 ¡Disculpa! ¡No hay problema! ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Deberías estar en clase de todos modos! ¡Eh! ¡Salón de clase! ¡Sí, claro! ¡Niños estúpidos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Estaba practicando, Jess! ¡Qué opinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tantas modas! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Me desmayaré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Josh! ¡Tal vez finalmente diga hola! ¡Oh! ¡Hola, señora Pickles! ¡Hola, Josh! ¿Recuerdas que me llamaste para tomar un café? ¡Eso es repugnante! ¡Pero, Joshy! ¡Soy yo, Jess! ¡Oh! ¡Me olvidé! ¡No! ¡Joshua, cariño! ¡Alto ahí! ¡Tienes que arreglar esto ahora mismo! ¡Mírame! ¡Eso no es mi culpa! ¡No puedo creer que estoy en este cuerpo! ¡Todo es por ti! ¡Oh, Jessy! ¡Agradable! ¡Vayamos a un lugar más privado! ¡No, no! ¡Raro! ¡Pero agradable, supongo! ¡Entra aquí, pequeño! ¡Arregla esto! ¡Llamaré a tus padres para que vengan al escuelo! ¡Dame tu teléfono! ¡Quiero decir, mi teléfono! ¿Dónde está esa cosa? ¡Oh! ¡Tú búscalo! ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Por qué lo puse ahí? ¡Bien, señorita! ¡Ay, los niños en estos días! ¡Necesito encontrarlo! ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡No está funcionando! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sigo haciendo! ¡Ay, no! ¡Horrible! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, ya sé! ¡Eres buena en química, ¿verdad? ¡Oh, química no! ¡Por favor! Un poco de esto... ¡Ahora un poco de esto! ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Te lo vas a beber! ¡Oh, no! ¡No quiero morir! ¡Soy demasiado joven y bonita! ¡Ah, recordaré darte un 5 ahora! ¡Continuemos! ¡Esto tiene que funcionar! ¡De ninguna manera fallará! ¡Funcionará! ¡No puedo quedarme así! ¡Eso es todo! ¡Cierra los ojos, jovencita! ¿Está arreglado? ¡Oh, no, no, no! ¡No fijo! ¡No fijo! ¡Posición equivocada! ¿Qué hacemos? No es por ser raro, pero ¿qué tal si corremos el uno hacia el otro? ¿Estás segura de esto? ¡Oh, este cuerpo es tan elástico! ¡Un momento! ¡Deberías estirarte más seguido! ¡No mejora! ¡No mejora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, eso duele! ¡Funcionó! ¡No funcionó! Supongo que hoy no hay examen. ¿Dónde está esa chica? ¡No dejaré que esta chica arruine mi reputación! ¡Ya verá! ¿Dónde estás? ¡Teléfono estúpido! ¡Lo siento, niños! ¡Llego tarde! ¡Oh! ¿Qué? ¡Tengo que filmar esto! ¡Estoy bien! ¡Oh, no! ¿Cómo es posible? ¡Voy a ser despedida! ¡Bien! Bueno, niños, ¿qué vamos a aprender? ¡Oh! Bueno, supongo que nada. ¡No puedo creer esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Se supone que hoy había un examen! ¡Oh, bueno! ¡Ups! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Tú nos sacarás de este lío! ¡Te ves ridícula! ¡Disculpe, señora Pico! ¿Qué? ¿Sí? ¡Tus calificaciones! ¡Guau! ¿En serio? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué buenas notas! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Son mis calificaciones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tu teléfono está sonando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es mi mamá! ¡Tienes que responder! ¡Hola, señora! ¡Quiero decir mamá! ¡Hola, cariño! ¡Mitas buenas notas! ¡Sigue así! ¡Te irás a Italia conmigo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Tienes que seguir estudiando o no iré a Italia! ¡Y tú tienes que enseñar bien! ¡De acuerdo! ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Qué? ¡Está comiendo en el salón de clases! ¿Y qué? Nadie aquí, nadie por allá. Ven aquí, amor de mi vida. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Y qué? ¡Arréglalo en este momento! ¡Vamos! ¿Qué? ¿A quién llamas? Esto es para ti. Quédate con el cambio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Oigan, niños. ¡Hora de la pizza! ¡Oh! ¡No te atrevas! ¿Y con mi dinero? ¡No puedo creer esto! ¡Oh, niños! ¡Oh, niños! ¡Pizza! ¡Me encanta la pizza! ¡Deja de gastar mi dinero! ¿Quieres una pizza? ¡No! ¡No es una cafetería! ¡Muy delicioso! ¡Soy tan buena maestra! ¡Señora Pickles! ¡Creo que ahora es mi maestra favorita! ¡Muchísimas gracias! ¿Eh? ¿Profesora favorita? Oh, gracias. ¿Cariño? Mira, no es tan difícil. Inténtalo. ¿Quién puede responder a la pregunta? ¿Quiénes fueron los primeros hombres en la luna? ¿En serio? Neil Armstrong. ¡Eso es correcto, Jessie! Entonces, niños, hoy vamos a pintar a la Mona Lisa. ¿Ah? ¿Pintar? Pero, no, no puedo dibujar. Espero que esta chica pueda. Vamos, ahora es el momento de usar tu teléfono. ¡Ayuda! Vaya. Señora Peacons, tengo una chaqueta negra. ¿Qué estás haciendo? Oh, tranquilo, mantente firme. ¿Has perdido la cabeza? Oh, pan comidas de verdad. No hay nada de que preocuparse aquí. Recuerdo esto del preescolar. Sí, sí, nada especial aquí. Ahora solo un poco de eso allí y... ¡Pero esto no se parece allí en absoluto! Confíenme. Ahora los toques finales. Algunos aquí y allá. Y... ¡Hemos terminado! ¡Oh, no! Esto no acabará bien. Bien, bien. Lo que sea. Espero que esto funcione. ¿Qué es esto? Esto es arte abstracto. Es un 10. ¡Oh, guau! ¡Gracias! No puedo creer que esto haya funcionado. ¡Gracias! Mira, te dije que confiabas en mí. ¡Uf! Eso fue agotador. Siempre me veo así. Necesito un cambio de imagen. Bien, vamos. Hora de la escena de cambio de imagen desde la novela. ¡Oh! ¡El olor del dinero ganado con tanto esfuerzo! ¡Soy rico! Bien, ahora debería siquiera mirar aquí. ¡Oh, bien! ¡Compra! ¡Guau! ¡Tan genial! ¡Compra! 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 ¡Me ven rodando! ¡Amanda! ¡Patrullando! ¡Intentan atraparme calificando sucio! ¿Chicos? ¡Se ve bien, señora Pickles! ¡Tú! ¡No me digas que gastaste todo mi dinero! En realidad, cariño, es mi dinero. Respira profundo. ¡Esto es inaceptable! ¡Nada interesante en este TikTok! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me van a despedir! ¿Dónde estoy? Señora Pickles. Ha estado actuando muy, muy extraño últimamente. ¿Quiere un té? ¡No, gracias! No, 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 gracias. Muy, muy extraño. Creo que... Este tipo de comportamiento en nuestra escuela... ¡Y ahora es mi oportunidad! ¡No, no! ¡Está cerrado! ¿Sabes? Siento que... Somos, bueno, algo parecidos. ¿Está bien? Puedo sentir una especie de... digamos, chispa... entre los dos. ¡Sí! Espera... ¿Qué? Señora Pickles, por favor, siéntese. ¿Ahí? ¿Por qué? Señora Pickles, siéntese. Okidoki. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡No fui yo! ¡Te tengo en mi TikTok! ¡Ja, ja! ¿Qué? Necesitamos esta actitud moderna. ¡Vamos! ¡Ve a hacer tu trabajo! ¿Puedes etiquetarme en TikTok? ¿Qué acaba de suceder? ¡No puedo creer que me hayan despedido! En realidad, no. Lo estás haciendo bien. Digo, lo estoy haciendo bien. Ahora, adiós. Espera un minuto. ¿Qué quiso decir? Hoy anunciaremos a los mejores estudiantes y mejores profesores. ¡Sí! ¡Muy bien! El premio para mejor estudiante es para... Tengo que ser yo. Simplemente tengo que ser yo. Vas a ganar. El premio de los estudiantes es para la señorita Jessie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Gracias! ¿Qué han hecho? Así que ahora, vamos a anunciar el premio al mejor maestro. ¡Serás tú! ¡Serás tú! El premio para el mejor maestro es para... ¡Para el señor Peterson! ¿Qué? ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Voy a llamar a mi esposa! ¡Felicidades! ¡Mi vida está arruinada! ¡Oh! 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 Y no olvidemos que la señora Pickles ha sido ascendida a la directora de la escuela. ¡Mira! ¡Eres la nueva directora! ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Y en cuanto a mí... ¡Me retiraré! ¡Nos vemos en Hawái, niños! ¡Ay, Dios mío! ¡Tómalo! ¡No, no! ¡Sigue siendo tuyo! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Menos mal que compré ropa nueva! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, niños! ¡Pasaremos mucho tiempo juntos! ¡Gracias! Bueno, ¿eso fue inesperado? ¡Creo que mejoramos la vida de los demás! ¡Pero trabajando en equipo! ¡Vaya! ¡Estoy de vuelta! ¿Ya saben las reglas, niños? ¡Tú primero! ¡Déjame ver! ¡Ok! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Ok! ¡Ya puedes irte! ¡Gracias! ¡Ahora es tu turno! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Lo sabía! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Ya puedes entrar! ¡No! ¡Hoy tenemos un examen! ¡Y sin copiar! ¡Está difícil! ¡Esto es de mi parte! ¡Vamos! ¡Sí, es muy bueno! ¡Sin trampas en mi clase! ¡Vamos! ¡Necesito contarle todo a la nueva directora! ¡Es muy mala estudiante y muy molesta! ¡Es muy mala estudiante y muy molesta! ¡Estoy hablando de ella! ¡Déjame ver! ¡Sí, ella! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hija! ¡Hija! ¡Sí! ¡Espero que se apiade de mí! ¿Me llamó? ¡Sí, adelante! ¡Sí, adelante! ¡Quiero preguntarte cuáles son estas dos situaciones! ¡Hola! ¡Te amo, Lexi! ¡Y entonces, con tu amor! ¡Eres tan genial! ¡Sin notas de amor! ¿Qué llevas allí? ¡Nada de dulces en la escuela! ¡No, no, 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 no! ¡Detensión! ¡No, no, 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 no! ¡No es lo que parece! ¡Trata a mi hija como si fuera de la realeza o de lo contrario! ¡Habrá problemas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Pero te estoy mirando! ¡Espera un minuto! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Mucho mejor! ¡Lo siento! ¡Oh, horrible! ¡Tres hospital 3.000éis! ¡Tres night! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Pero al dormir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Aguau! ¡Lo mismo para mí! ¡No detenga la línea! ¡Siguiente! ¡No detenga la línea! ¡No detenga la línea! ¿Quieres ir a la graduación conmigo? ¡Vamos! Ojalá fuera yo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hola, Lexi. ¿Quieres ir al baile conmigo? Creo... Espera. ¿Qué? ¡Eso es demasiado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Chocolate! ¡¿Cuál es la peluche?! ¡Dije alto! ¡Huño! ¡Vamos! 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 ¡Lo sé! ¡Es difícil ser popular! ¡Oh! ¡Ah! 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 Niños, saludemos al nuevo director. Es muy molesta. Nunca escucha nada. No hace caso. Y sí, estoy hablando de ella. Hola, papá. ¿Hija? ¡No! Espero algún día poder ir al concierto de Alice Baelish. Los boletos son tan caros. Sí, voy al concierto de Alice Baelish. ¡Tonto teléfono! ¿Alfred? ¿Un teléfono nuevo? Y tráeme café. ¿Desearía ser ella por un día? ¿Qué? Llegas tarde a la junta. Cambiamos de cuerpos. Todo es tan hermoso. ¿Kasey? Puede que esta sea su habitación. ¡Guau! ¡Es mi habitación! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¿Qué hice? ¿Estás loca? ¡Es la comida del gato! ¿Kale? ¿Una habitación para un gato? ¿En serio? Sí. Criada, esta señorita tiene mucha hambre. Sí, señora. ¡Vaya! El gato tiene una mejor vida que yo. ¡Auch! ¡Tonta bici! ¿No debí dar por sentada a mi limo? ¿Es en serio? ¿Qué es esto? Necesito refrescarme. ¿Qué le pasó al agua? ¿Pero qué? Necesito relajarme. ¡Hora del almuerzo! Señorita, la comida no se bota. Lo siento, mamá. ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Bueno apetito, señorita! ¡Guau! ¡Quiero de esto y de aquello y de aquello también! ¡Esto para mi receso! ¡Ups! Lo siento. Hoy es el día de la limpieza general. Bien, mamá. ¿Criada? ¡Oh, eres tan graciosa! Bien, mamá. ¡Oh, por Dios! ¡Guau! ¡Está muy limpio! Bien, que lo mereces. ¡Oh, gracias, mamá! ¡Oh, te amo, calabacita! ¡Guau! ¡Es el baño de mis sueños! ¡Oh, quiero probármelos! Bien, probemos con este de aquí. ¿Es spray de baño? Bueno, huele bien. Hola, Casey. ¡Activamos tu música para recordarte! ¡Guau! ¡Guau! Buenas noches, Casey ¿Qué es esto? ¡Tonto resorte! ¿Quién es? ¿Hola? Solo esto me va a ayudar ahora ¡Tonta lluvia! Buenos días, señorita Buenos días ¡Qué rico! ¡Oh, no, no, no! ¡Debo limpiarlo! No se preocupe, yo me encargo, ¿sí? Gracias ¡Rochie, despierta! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Despierta! ¡Quiero jugar! ¡Buenos días! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Cálmate! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Necesito ropa nueva ¡Oh, tengo una mejor idea! Querida, mi ropa vieja Te va a quedar muy bien ¡Con este vestido lusco totalmente fabulosa! ¿Un vestido que no está a la moda? ¡Quítatelo! Toma, cariño ¡Oh! ¡Anda burdens! ¡Cuánto sentones! ¡Esas todas! ¡Oh! Quizás con esto puedo comprar los zapatos ¡Oh, bueno! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le has hecho a mi cuerpo? ¡Luces horrible! ¡No vas a ir así! ¡Tú tienes... mi bici! ¿Ese pedazo de chatarra? ¿En serio? No te pondrás eso para la escuela Déjame cambiarte de ropa ¡Muy bien! ¿Y yo soy tú? ¡Y yo soy Mika! Ven, tenemos buenas noticias Para mí está hablando contigo ¡Oh, Alice Page! Sacó una nueva canción ¿La escuchaste? ¿Te gusta? Casey, voltea los audífonos Te lo dije, está rara ¿Qué? ¿No éramos mejores amigas? ¡Traidoras! ¡Oye, no llores! Toma esta ¡Oh, gracias! ¡Buenos días, clase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora tendremos un examen! ¡Teléfonos fuera! ¡Entra en ese teléfono, por favor! ¡Sí! ¡Tome! ¿Sabes qué? ¡Quédatelo! ¡Guau! ¡En fin! ¡Aquí están sus exámenes! ¡Roxy! ¡Casey! ¿Me puedes ayudar? ¡Claro que sí! ¡Este es tu mejor trabajo! ¡Bien hecho, Casey! Oye, nena, hoy iremos al concierto, ¿recuerdas? ¡Oh, qué tipo de concierto! ¡Alice Baelish! ¡Es tu oportunidad! ¡Siempre lo soñaste! ¡Nos vemos! ¡Estas son para ti! ¡Oh, papi! ¡Oh, papi! ¡Dévenlo! ¡Oh! ¡Quiero mi vida de vuelta! ¡No tienes permitido gritar aquí! ¡Necesito entrar! ¡Lo siento! ¡Sólo gente importante! ¡Bienvenida! ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Guau! ¡Pase, señorita! ¿Te gusta este lugar? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No sé nada de esto! ¿Cuál debo usar ahora? ¡Ah! ¡Lo conozco! ¡Camarones! ¡Lo siento! ¡Oh, qué ignorante! ¡No me voy! ¡Esto no es para mí! ¡No lo necesito! ¡No se extraño! ¡El dinero no puede resolver los problemas de esta vida! ¡Yo entiendo su problema, señorita! ¡Estoy en quiebra! ¡El dinero no me hizo feliz! ¡Quizás esto... ¡Ayude a usted! ¡Es tan lindo vivir con lujos! ¡Oh, oh, oh! ¡Recuperamos nuestros cuerpos! ¡Estoy tan feliz! ¡Aunque a mí ser tú! ¡Oh, yo también! ¿Quién dejó esto en la entrada? ¡Oh, oh! ¡Mi bici! ¿Quieres que te lleve? ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Say it out, out loud! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Sí, esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, es increíble! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Yei, yei, yei, Bumba ya! ¡Yei, yei, yei, Bumba ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, pero qué! ¡Enly! ¡Puedo comprarme flores! ¡Escribir mi nombre! ¡Ah, ah, ah! ¡Pirañas! ¡Uf, tanto drama! Solo son lindas pirañas. Y es solo una estampita. ¡Ah, me voy a la cama! ¡Dedos, ven aquí! ¡Hijo! ¡Ven a dormir conmigo! ¡No, no lo harás! ¡Buen chico! ¿Dedos? ¡Vuelve aquí! ¡Buen chico! ¡Mira eso! ¡Oh, dedos! ¡Tengo algo para ti! ¡No, dedos! ¡Ven aquí! ¡Dedos! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dedos! ¡Vuelve! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No quiero verte la cara! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Mi pelo! ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡No! ¡Esto no puede ser real! ¿Qué ha pasado? ¡Me parezco a ti! ¡Ah! ¡Son mías! ¡No me toques! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Oh, este es tu teléfono! ¡Cambia! ¡Una función social! ¡La batalla de baile es hoy! ¡Ahora vamos a comprobar el mío! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita en una hora! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Pero con una condición! ¡Tengo una imagen que preservar! ¡Lo heredé de mi abuela! ¡No puedo dejar que la gente me vea actuar así! ¡Aquí tienes un disfraz! ¡Ahí estás! ¡Literalmente un look de detective genial! Bueno, está bien, vámonos. Siéntate y relájate. Te diré qué decir a través de esto, ¿de acuerdo? ¡Toma! ¿Esta cosa? ¡Vale! ¡Él está aquí! ¡No me falles! ¡Hola, nena! ¡Esto es para ti! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Di que eres alérgica! ¡Sólo soy alérgica! ¡No hay problema! ¡Dile que necesitas ir al baño! ¡Eres tan molesto! ¿Soy tan molesto? ¡No! ¡Yo quiero decir! ¡Eres tan guapo! ¡Gracias! ¡Diablos! ¡Oh, no! ¡Es mi novio! ¿Qué? ¡Espera! ¡Qué asco! ¡No soy tu novio! ¡Ah! ¡Quiero decir! ¡Me gustaría tener un novio como tú! ¡Ah! Merlina, Merlina, ¿estás segura? ¡Ajá! No, odio a los chicos Chicas, están actuando de forma extraña La batalla de baile comienza en cinco minutos ¡Tu turno! ¿Qué? Tiene que ganar la batalla de baile ¡Yo! ¡Uh! Rihanna no tiene nada contra mí ¡Soy la reina del baile! ¡Oh, yeah! ¡Tu turno! ¿Ahora? ¿Yo? ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Ah! 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 ¡Ya lo verás! Mira y sorpréndete Es difícil ver tus lágrimas en la lluvia Solo vete ahora, solo vete, vete ¿Crees que eres mejor que yo? ¡Mira esto! Escuchen esta melodía, chicos ¿Por qué baila Annie como en Merlina? Parece que... ¡Espera un segundo! ¡Adiós! ¡Siempre lo arruinas! Bueno, no importa ¡Hola, bebés! ¿Dónde está su hermano mayor? ¡Ahí estás! ¡Mi bebé! ¡Nid! ¿Qué haces en el casillero de Merlina? ¡Ozle a las arañas! Lo siento, me confundí Pero tu casillero está aquí Huele tan bien, me encantan mis flores ¡Ella es un poco rara! ¿Estás bien? Estos son para Annie, atrapa Bueno, ya sabes ¡Sospechoso! ¡Estoy harta de fingir ser tú! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Hora de deshacerme de tu estúpido pelo! ¡Mi estúpido pelo! ¡Pasé mucho tiempo peinándome! ¡Eres tan mala! ¡Retira esa palabra! ¡Qué grosera! Bueno ¡No! ¡Ey! ¡Deja de tirar mis cosas, Merlina! ¡No! ¡Basura! ¡No! ¡Deja mis cosas en paz! ¡Esto es lo que necesito! ¡No me toques el pelo! ¡Hagámoslo! ¡Bien y rápido! ¡Cuanto más oscuro, mejor! ¡Ahora que empiece la coloración! ¡Debería pulsar el botón de inicio! ¡Oh, vaya! ¡Excelente! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Oh, no! ¡Mi pelo! ¡Mucho mejor! ¡Arruinaste mi cabello! ¡Te arrepentirás! ¡Esta cosa fea tiene que irse! ¡Mucho más ligero! ¡Entremos en mis colores! ¡Hay estos bonitos colores! ¡Vaya! ¡Qué gran venganza! Ya que estamos aquí, empecemos con el azul. Necesito una buena mezcla de colores que me alegre el día. Por supuesto, el rosa es literalmente lo que necesito. ¡No puedo esperar! ¡Hijo! ¡Bueno! ¡Esta es la forma correcta de teñir el pelo, Wendy! ¡Mira! ¡Cuidado con el papel de aluminio! ¡Dóblalo! ¡Bien! ¡Ahora esperamos! ¡Oh, qué te parece! ¡Pareces una papa asada! ¡Oh! ¡Pero la papa está deliciosa! ¡Hecho! ¡Parezco más genial! ¿O qué? ¡Prefiero la papa asada! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tengo que quitar esa rosa! ¡Entregada comida! ¡Que aproveche! ¡Oh, vaya! ¡Hotcase! ¡Demasiado dulce! ¡Achí! ¡Oh, vaya! ¡Maquillaje! ¡Sí! ¡Válido perfecto! ¡Hotcake quemado! ¡Justo como me gusta! ¡Viva para los ojos ahumados! ¿Y el otro? ¡Bien! ¡Negro como mi alma! ¡Oh! ¡Y... ¡Necesito lavarlo! ¡Oh! ¡Echo de menos mi cara! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Cara bonita! ¡Te traeré de vuelta! ¡Hora de robarte el maquillaje! ¡Oh! ¡Los colores me calientan el corazón! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh no! ¡En qué pesadilla estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tuyo! ¡Chicas! ¡Llegamos tarde del examen! ¡Vamos a por ese! ¡Todavía estamos en pijama! ¡Atención clase! ¡Ah! ¡Hoy tenemos una prueba! ¡¿Qué es esta travesura?! ¡Nada de pijamas en el corazón! ¡Escuela! ¡Entendido! ¡Sí, señor Jonathan! ¡Sí! ¡Necesitamos encontrar ropa! ¡Oh! ¡Llego a cortar! ¡Dame! ¡Vámonos! ¡Ey tú! ¡Dame eso! ¡No! ¡Cierra el pico! ¡Por favor! ¡Mi libro! ¡Qué gracia! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Es bastante genial! ¡Basura! De acuerdo, para la prueba de hoy tienen que hacer algo creativo. ¿Arte? ¿Qué voy a hacer? ¡Solo tengo estos de lápices! ¡Oh! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¿Quién habría pensado que las mallas de red son tan útiles? ¡Toma! ¡Husa eso! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora tengo un agujero! ¡Oh! ¡Puedo ayudarte con eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pongámonos mañosos! ¡Oh! ¡Van a ser geniales! ¡Tadán! ¡Tus guantes! ¡Guantes! ¡De acuerdo! Entonces... ¡No está mal! ¡Sí! ¡Aquí están los resultados! ¡Oh! ¡Tenemos un sobresaliente! ¡Ey! ¡Porque esto es del rara hora! ¡Ya no somos amigas! ¡Ah! ¡He perdido a mis amigas! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Lágrimas? ¡Oye! ¡Está bien! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Probaré un hechizo! ¿Ingredientes? Aquí tienes. Necesito algo de flexibilidad para la poción. ¡Perfecto! ¿Siguiente? Insectos. ¡Impresionante! ¿Algunas proteínas? Necesitamos más. ¡Usemos mi alijo! Es por una buena causa. Una cosa más. ¿Qué? Esto es exactamente lo que me faltaba. ¡Ya está! Ahora está listo. Unos orvos. Bueno, en realidad, no está mal. ¿Sientes algo? Bueno, supongo que sí. Solo espera. Un poco caliente. Un poco más. ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Qué asco! Supongo que no funciona. Lo siento, Merlina. Es tan difícil ser tú. Tengo que con bien, lo siento. Tu vida es muy dura. Vamos a la cama. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy otra vez! Otra vez, ¿no? ¡No! ¡Eso tomó tanto tiempo! ¡No puedo creer que arruinaras mi cabello! ¡Era necesario! ¡Oh, Puzzle! ¿Quién es? Mi hermano me necesita y yo necesito un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Dónde vas a encontrar un trabajo? ¡Dios mío! ¿Qué puedes hacer? ¿Hablas en serio? ¡Muévete! Haré cualquier cosa por Puzzle. Interesante. Creo que es mejor que este lugar. Interesante.